Y el país vecino del sur sigue dando pasos certeros para combatir el coronavirus. Precisamente la noche de este pasado martes llegó el tercer lote de vacunas a Costa Rica y Gerald Chávez Nicaragua en vivo y directo a través de Skype desde el territorio del país vecino del sur. Nos amplía esta información adelante. Gerald, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Saludo muy cordial a todos los televidentes de VozTV a esta hora. Como lo mencionaste, Costa Rica continúa siendo uno de los países pioneros en la región centroamericana con la vacunación, con la jornada de vacunación contra el coronavirus. Y es que la noche de este martes arribó al aeropuerto Juan Santa María un contingente, el tercer contingente de vacunas contra el coronavirus. Estamos hablando de 33.150 dosis que en estos momentos ya se encuentran bajo el resguardo de la caja costarricense de seguro social y que iniciarán con estas dosis a comenzarlas a aplicar el próximo 11 de enero. Así lo han dicho las autoridades. Con esto, pues prácticamente Costa Rica ya está sumando 55.600 dosis de vacunas contra el coronavirus que ya se encuentran pues en 54.600 dosis que ya se encuentran pues distribuyendo con esta llegada de estas vacunas al territorio costarricense. Y que te comento, Elizabeth, que el día de ayer las autoridades de seguridad pública, cuerpos de emergencia y personal médico que estuvieron en primera línea atendiendo el coronavirus en los diferentes centros hospitalarios de Costa Rica ya iniciaron a vacunarse en los distintos puntos del país. Definitivamente es una muy muy buena noticia. Vamos a seguir pendientes de toda esta información que se está viviendo en Costa Rica. Ayer mencionabas que ya el cuerpo médico se está vacunando. ¿Significa que el calendario que tiene previsto el Ministerio de Salud de Costa Rica está marchando de acuerdo a lo que se esperaba o ha tenido alguna modificación? Efectivamente, el calendario se está cumpliendo. Se mencionó que el día de ayer se vacunaron a lo que fueron bomberos oficiales de policía y también a personal de atención de emergencia de COVID-19. Son imágenes que pues ha hecho llegar la presidencia para ser distribuidas y estas 33.150 dosis que llegaron el día de ayer a Costa Rica pues estarían siendo distribuidas en diferentes ciudades lejanas de la capital costarricense San José y eso es el calendario parte que se estará distribuyendo en otras ciudades. Aquí se conoce como cantones o provincias y estas 33.150 dosis que han llegado serán distribuidas ya.